Ay, papi, al fin me pude comunicar con usted. Sí, todo este tiempo, dos años, dos años sin hablar con usted. Ya yo estaba preocupada. Sí, yo supuse que le hubiese pasado algo malo a usted. Dios mío. Vecina, vecina, dame un minuto, por favor. Papi, espérese, dame un segundo. Dígame, vecina. Venga, dame un minuto para llamar a la pizzería, que es un especial de pizza, vecina. Mire, vecina, lo que le voy a decir. Yo estoy hablando con mi padre, que duré dos años sin hablar con ella. Al fin me pude comunicar. No me venga usted a decir de que le preste el teléfono. Vecina, son las 11.50. Lo que me quedan son diez minutos. Mire, vaya a otro lado a buscar un teléfono, papi. Venga, por favor, Dios mío. Pero vecina, y esa falta de respeto que usted tiene. Mírame, yo tenía dos años sin hablar con mi papá. Y mire cómo viene usted a llevarme el teléfono. ¿Usted cree que eso es un hijo? Sí, a mí me lo cogen ahora. Pero qué bueno, yo me alegro. Porque mire cómo usted viene a interrumpir eso aquí. Usted no es fácil. Aló. Usted podía comer un minuto de aquel lado. Sí, mi amor, ¿y por qué tú no viniste a comer? Pero venga acá, usted no le va a llamar a la pizzería, está llamando un hombre. Ah, bueno, pues está bien, mi amor, entonces. Despegue. Ah, su vecino, ¿qué te podió? Usted tiene una mala imprudencia. Imprudencia tiene usted, porque tanto tiempo yo hablé sin mi papá y viene a cogerme el teléfono porque usted no fue a otro lado. Pero, ¿y por qué usted no le decía lo llamo ahora? No, mire, usted no sabe en qué él estaba y mire lo que usted vino a hacer. Mire, ya, llame a su papá. Mire, pero uno tiene que ver cosas. Esa mujer es irrespetuosa. Viene y me tumba la llamada sin saber yo a qué tiempo puedo volver a comunicarme con él. Dí que para llamar a la pizzería, llamando un hombre. Francisco, al fin pude hablar con mi papá. Ay, pero por fin. Gracias a Dios, pero tú tenías mucho tiempo. Sí, pero espérate, lo malo tú no lo sabes. ¿Qué pasó? ¿Ese enfermo? No, no, aquí vino Yuderca, mi amor, y ella agarró y me arrebató el teléfono. Dije que para llamar a la pizzería y cuando... ¿Cómo que te arrebató el teléfono? Sí, dije que tenía que llamar y cuando llama, lo que llama a un hombre. A mí no me dio ni tiempo escuchar cómo está papi, bien, ni saber. Pero él tuvo un inconveniente y por eso era que yo no me podía comunicar. Esa mujer tiene demasiado atrevimiento. Porque ella no puede hacer eso. Ella tiene que parar que tú llamaras, entonces después tú prestarle el celular a ella. Yo tanto tiempo y con deseo de saber de mi papá, ¿tú sabes lo que es? Son dos años que yo tenía sin comunicación. ¿Y ahora entonces? No, yo no sé en qué tiempo ahora pueda volverlo a llamar porque esa gente para allá, tú sabes cómo es, entonces... Pero yo no sé, esa mujer no le da ni para comprar un teléfono. No, a mí lo que me molesta es que ella me ve en el apuro, que yo estoy llamando a mi papá, viene y me quita el teléfono. ¿Por qué hay tanta gente? Ella tiene muchísimas amigas porque justamente hoy y a mí viene ella y me hace eso. No, pero que de que te quita el teléfono, eso no hay mal en ella, porque ella nunca pide la cosa, nada. No, una mala costumbre que tiene, mírame, yo he visto gente, mira, pero donde esa llegó hay que darle sitio. Y tú esperando tanto tiempo para que llegara ese día. Tú no sabes la verdad. Entonces ahora llega el día y el neguiti hace esa cosa, tío. Y yo rápidamente hablando con Pablo y me comuniqué ahí, no tenía bien ni 10 minutos hablando con él. ¿Tú sabes la felicidad que yo sentía al escuchar la voz de él? No, pero yo me imagino, Dios mío. Yo estaba, mira, y pensaba que íbamos a tener algo, un diálogo largo y mira lo que pasa, pero nada. Siempre hay una mosca en la sopa, olvídate. Déjame dejarte, déjame ir allá, habla morita, déjame irme a mi casa. Ah, mira cómo es, una muchacha con tanto tiempo esperando la llamada de su papá. Y mira lo que yo te digo, uno tiene que ver cosas aquí. Marco, aprieta mi teléfono, a ver dónde está Mateo. De nuevo, ¿tú crees que tú me vas a hacer lo mismo? Te pegaste con Mateo, nosotros lo discutí, sabiendo que yo tenía nada más dinero de favorito en el teléfono. ¿Y qué hiciste? Me lo agataste. No ven que de una vez, que para ver dónde está. Yoderca, yo no aprieto mi teléfono, eso es algo personal, personal. Pero que eso no es nada, que tú me apriestes un minuto. A mí lo que me hace es que dónde puede estar Mateo ahora mismo, trabajando, construcción, para buscar este pan a ti y mira cómo tú vas a andar todo el tiempo, haciéndole drama, haciéndole show. No importa, no importa que esté trabajando, lo que pasa es que no vino a comer ni nada de eso, no me he comunicado con él hoy. Mira, eso tú se lo puedes hacer a otra persona, pero a mí, ese teléfono, tú no me lo coges prestado. Mira, a ver, ¿por qué es que tú eres demasiado malo? Lo interesa que tú eres. Pero interesado eres tú que no quieres dar un minuto de tu trapo de teléfono. Sí, pero ¿por qué? Porque ya usted tiene eso de mala costumbre, de estar cogiendo los teléfonos para llamar a ese pobre hombre, desorientarlo en el trabajo. ¿Tú crees que no me dijiste los otros días? ¿No le prestes teléfono a Yoderca? Pero si es que tú no quieres que sepan que es de tu teléfono que van a llamar, ven que yo llamo privado. Es que no es eso, no es eso, Yoderca. Es que usted tiene que dejar esa mala costumbre, usted tiene que dejar esa mala costumbre, ya, ese hombre trabajando que está, usted no quiere entender eso, eh. Ah, pero espera, también lo que me suba, a mí lo que me suba, no me te digo eso. No, pues está bien, siga con esa mala costumbre, pero en otro lado, en otro teléfono, no en el mío. Pues despreocúpese que no, mírame. Oiga, me lo que le voy a decir, no le pido más su teléfono prestado. A mí usted no me deja sin recarga de nuevo, no? Nada más le digo. Hágame el favor. Pero otra cosa le agarra y metela la mano, lo voy a llevarse a la puta para que deje de ser interesado. No, pero nada más te falta eso, nada más te falta eso que tú lo lleves sin permiso, eso sí, está conmigo no. No, Perla, pero oiga, este cuentecito para que usted se ría. ¿Qué pasó, Michael? Doña Yudelka viene a quitarme el teléfono porque ella tiene una mala costumbre, viene a quitarme el teléfono. Por eso sí, a pegarse ahí por ese teléfono y comerse las recargas. Ah, pero ya usted que ya está acostumbrado a quitarle el teléfono, porque justamente yo hoy está hablando con mi padre, donde yo tenía dos años que no tenía comunicación con mi papá. Y usted sabe lo contenta que yo estaba, no, pero ella me tomó esa llamada. Una cosa, que yo no sé cuándo volveré yo a comunicarme con él. Eso me tiene a mi madre. Ay, no hombre, y se pudo comunicar con Rodolfo siempre. Sí, pero no me dio tiempo a hablar ni saber cómo está, pues ya vino y me arrebató el teléfono. ¿Y lo he intentado llamarlo? Sí, pero no se puede, eso un día ya usted sabe. Dios mío, pero que la oportunidad es un caro, es que arregla por los cabellos. No, ella vino que quería llamar para la pizzería y cuando la escucho, hablando de que era con un hombre que se iba a venir a comer. Para eso, para llamar a Mateo, esa mujer, todos los teléfonos de aquí de Barón, que la mano es a mí, así tiene... Pero es que ella no tiene un teléfono. ¿Qué va a tener? Y si tiene, no lo tiene nunca con tarjeta, no tiene nunca saldo en el teléfono. Ven acá, también otra cosa, ¿por qué es que ella vive llamando siempre a ese hombre? ¿Ese hombre no está con ella? Esa mujer no sé qué es lo que tiene en su cabeza, que ese hombre está bajando, y esa mujer lo que quiere está ahí, nada más llame a ese hombre. Y ese hombre ese otro día me dijo, mire, no le prestes el teléfono, de nuevo ayudeca. Ese hombre me reclamó de mala manera a mí. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Mire usted. Esa muchacha tiene una actitud y una costumbre, mire. Yo me imagino cómo fue que le quito el teléfono. Ha arrebatado, porque no fue que yo se lo pase una cosa. Usted sea tan joven esa, ¿eh? Míreme. Mira, lo que hay que estar de moja con ella, que cuando viene a ver usted, no lo deje más el puerto del teléfono con esa mujer, ya tenemos que andar de miedo. No, que yo a ella no la quiero cerca, ni de mí, de mi casa, ni de donde yo esté. Mire, yo ahora mismo voy para la casa, porque vine de ver al vecino también y le conté sobre eso, y me dijo que esa muchacha tiene esa costumbre, mire. Mire, yo voy a contarle la historia a usted y usted tenía una película, mira qué cosa. Así me dijo Francisco, que ella tiene esa costumbre, pero ya usted sabe, cuídese. Se me cuida, Perla. Pero dime, ¿hasta cuándo tú vas a dejar de estar cogiendo teléfonos? Pero vean, que hay que tener la tarea de hoy que sabe, porque seguro es la tarea tuya comprar una casa, o comprar un solar o un vehículo para mi hijo, es llamar a mi esposo. Lo que yo estoy haciendo es algo beneficioso, pero usted nada más es para estar montando cosas, a ver si el hombre está haciendo esto, está haciendo aquello, usted sabe que el hombre trabaja. No, es que yo tengo que estar llamando a mi esposo, y así es que tengo que estar. Mejor tú no tengas un teléfono ahí, para que me dé un minuto. Ah, pues tú crees que yo soy igual que los otros, que usted le arrebató los teléfonos. Pero ¿cuántos teléfonos más tú no le ha comprado? Usted dice que se lo ha de grana o encima. Pero que tú no tienes que ver con eso, entonces tú lo que andas llevando cartones. Yo no ando llevando cartones, lo que pasa es que todo el mundo viene con los mismos donde uno, entonces usted tiene que dejar de hacer eso. Yo quiero saber quién es que está hablando, entonces, para arratrarlo, arratrarla. Que eso no hay que hablarle, porque es que eso se ve todo lo que usted hace. Pues está bien, entonces, yo lo que quiero saber, porque usted que anda de boqui toqui, usted también sabe quién es. Dígale a Mateo que le compró un teléfono. Digo, pero ahí no se lo va a comprar, porque con esa forma que usted tiene, llamando a lo que va a arratar. Usted no tiene que ver con eso, usted no tiene que ver con eso. Si usted me lo compro, me lo compro, y si no también. Oye, eso es Mateo que es blandito, porque si es a mí mismo, con el mismo celular se lo tiro a usted y le doy con él. Usted es demasiado metiche. Metiche. Es que usted tiene que dejar esa mala costumbre que usted tiene, y que es arrebatando el celular. Mire, ahora mi favor, y vénézame de mi presencia, que es mi favor, para no brincarle encima como una cacata. Usted tiene que cambiar de vida mejor. Mira, Perla, te conviene que me saque de tu boca para no arratrarlo. ¿Pero de qué es que tú me estás hablando, mi Judita? Tú andas regando en el barrio. El minutico que tú me diste para llamar a Mateo, lo saliste a regar a todo el mundo en el barrio. Mire, mírame lo que te voy a decir. A mí tú me hablas de otra forma, y yo hablé sobre eso con Francisco, pero veo que eso es una costumbre ya lo que tú tienes. Porque también agarraste y se lo hiciste. A Francisco, se lo dijiste a Marco. Espérame, Marco me estaba contando lo que tú le habías hecho, porque parece que tú tienes todo el mundo de plan fijo. A Marco yo no le he cogido teléfono prestado. No se lo he cogido, claro. Tú ese hombre lo tienes. Parece cansado de estarle quitando el teléfono cada rato. Oye, me lo que te voy a decir a ti. Es mejor que tú te actualices y me saques de tu boca, porque mírame lo que te voy a decir. Estoy dispuesta a te hacerte comer tu teléfono. Ah, pero tú me lo tienes que hacer comer, porque yo no he visto una mujer haciéndole comer un teléfono a otra, déjeme decirte. Ve, ahora mismo ando yo atrás de un minutico, y yo sé que tú no me lo vas a dar. No, claro que no te lo voy a dar. Porque tú estás con tu trapo de teléfono. Ah, como un trapo de teléfono, saca tú uno nuevo, cómpralo tú entonces. Y yo no tengo que estarte prestando el teléfono así, yo quiero. Y además, yo nunca te presté el teléfono, usted me lo arrebató. Pero, oye, me lo que te voy a decir. Yo no tengo que sacar ningún nuevo, porque mientras queden vecinos por aquí, queden gente. Yo, pues, ¿de dónde? Yo que me dejen llamar. Ah, pues, vete. Sigue más adelante y llama y coge los de los vecinos, a ver. Todo el mundo está cansado de ti. Yo fuera tú, me compres lo que me tengo que comprar y dejo de estar molestando gente, que todo el mundo está cansado. ¿Sabes qué? Que todo el mundo está cansado de mí, por eso que solo voy a seguir haciendo a puta a todo. Y lo mejor que te pare, te sale a ti, es que te quede calladita para no rebatarte tu teléfono y no devuélvételo en todo esto. Ay, mírame. Sigue mejor por ahí. Conmigo no hable. Y donde mí no te pare, ni en mi casa, ni donde yo estoy, realmente. A ti yo me quiera parar, que tú estés, me paro. Mamá vive del chisme. Soportable. Mire, pero más ya hablé con Jude, que llegó usted de San Primo. Francisco, ¿y quién habla con esa mujer? Esa mujer, esta mañana, fue con la intención que siempre viene de arrebatar mi teléfono y yo no la dejé, pues esa mujer me dijo de todo a mí. Pero yo no sé qué crianza que se le ha dado a esa muchacha, tú. Por eso a todo el mundo que ya le hace eso. ¿Y usted ha hablado con ella? Oye, pero esa mujer no me lo ha hecho que me diera golpe hoy. No, pues, ya que por la buena uno no ha podido lograr nada con ella. Uno lo que tiene es que ingeniársela. Hay que buscar una solución a esto, en verdad, porque como vecina, yo no puedo vivir con una mujer así como vecina. Mire, ¿sabe una cosa? Yo sé lo que yo lo voy a hacer a ella. ¿Tiene un plan? Claro. De una u otra forma yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar la forma correcta de yo quitarle esa mala costumbre. Ojalá usted pueda hacerlo, porque vea, uno ha querido hacer de todo con ella y no es posible. No, es que, mire, no solamente con el teléfono. Esa mujer te encuentra comiendo a ti y a ella no le interesa que tú estés hambriento. Es ella lo que le interesa, que ella quiere saciarse en ese momento. Sin importarle nada, sin importar si puede perder la mitad de nada de eso. A ella no le importa el momento, lo que ella quiera hacer. A mí me dijeron que el otro día estaba usted trasnochado del trabajo y dije que fue en la mañana a despertarlo a usted. No, y me comió el desayuno también. Yo lo vio encima de la mesa y se dijo, fue la de una gruma de un chin y agarró y se comió la mitad. No se puede mire, déjemelo a mí. Que esa mala costumbre se la quito yo, usted va a ver. Bueno, esperemos. Bueno, usted bien lo hace, pero yo lo dudo como esa mujer. Ay, ya tengo teléfono nuevo. Ahora sí puedo llamar a Martín y ponerlo en su sobra y de todo. Déjame llamarla a ver en qué está, porque hace como un minuto que lo llame. Déjame ver. Aló, mi amor. ¿En qué está? Pero mírame. Miren, por favor, regaleme un minutico. Espírese, Marco. Venga, regaleme un minutico, déjeme llamar. De emergencia, usted va a ver ahora. Aló, sí, con la pizzería. Sí. No, no, usted puede hablar de lo que usted quiera, secretaria. Pero venga, que ahí como también dice que ella puede hablar todo lo que ella quiera hacer, teléfono y suyo, y ese atrevimiento de parte suya. Yo, por favor, hoy es imprudencia. Ninguna imprudencia, no me hable de eso, es mi imprudencia. Escúcheme, escúcheme, por favor, escúcheme, por favor, es que es una indecente que hay aquí hablando. Mi intercente para mi teléfono, porque es mío, usted me dio un peso para comprarlo. De un segundito, yo lo llamo ahora. Espérese, espérese, espérese. ¿Usted no me deja hacer la llamada? Es que yo no puedo dejarle hacer ninguna llamada a usted, porque usted no me ha dado ni un peso para comprarme a mi teléfono, ni para meterle recalga. Entonces, todo lo que tiene que hacer es darme mi teléfono, muévese, venga, que yo estoy en una llamada. ¿Usted sabe por qué yo hice esto? Para que usted se dé cuenta de todo lo que usted le está haciendo al barrio, y que sienta lo mismo que estamos sintiendo todos nosotros con usted. Usted ve que no es bueno. Usted ve que no se siente bien, que no es un refrigerio, que usted compre un teléfono y lo tenga con saldo en el teléfono. Y que usted quiera contar con su equipo, y de repente venga una persona así como usted, una tal yuderca, y le coge el teléfono prestado y no se lo devuelva, dígame, hasta que no tenga cero en saldo. ¿Se siente bien? No, es verdad, en realidad, yo ahora mismo me siento con mucha ira, porque es mi teléfono, y sé que en ese momento también ustedes se deberían de sentir igual. Ah, verdad que sí. Entonces, nosotros hemos estado tratando de explicarle a usted que lo que usted está haciendo está mal, y usted no se deja. Sí, pero voy a decir lo mejor que ustedes me lo aplicaran de otra forma. De otra forma, explicándoselo con el mismo ejemplo que usted está haciendo aquí. Mira Francisco, mira, mira Perla, y mira a mí, que soy tu primo. La gente tiene que aprender, aprender a tratar a sus vecinos y tratar a sus... ¿Usted no lo voy a hacer? No, ya yo voy a cambiar. Pues mire, yo espero que usted obre de otra manera, y que cuide a las personas. Y eso que usted hace también de irse a levantar al pobre Francisco después de que amanece reanuchado, eso tampoco se hace. Y comiéndole la comida a ese pobre hombre, sabiendo usted que él la guarda para el otro día. No, porque yo esperaba a usted también que hacía eso, Francisco, ya yo no había estado haciendo eso. Pues mire, yo espero que usted haya aprendido la lección, y vea que lo que a usted no le gusta que le hagan a usted, no se lo haga a nadie más, oye. A nadie más se lo haga.